¡Zombie Apocalypse! Así que vamos a probar y espero que no se me complique XD. Ya abran la maldita puerta, quiero cazar plantas. No eres el único pendejo, ya ve agitando el culo, que el de madre está por comenzar. Espero que me cubran porque voy a activar la caja de teletransportador. Yo te voy a seguir, así que tranquilo gordo asmático XD. Por la concha, la pinche caja está por el otro lado. Ve, entonces por gusto te he seguido. Ya no queda de otra, solo hay que mechar como los verdaderos hombres zombies que somos. Me están fusilando, tengo que salir a huevo. Que bien morí llevándome una kilo. Vaya eso si que fue rápido, esta vez no voy a morir sin antes de llevarme a una planta. Vasu que en toda la cara. El chalito te ves muy hermoso, XD. Ya tiré todas mis pelotas, muchas explosiones. Ya en priegue no me dejen solo. Ya vino su tigre sexy. Cual sexy si eres un deforme con vida mojajaja. No piso en el jardín con sus asquerosas patas. Guaaaaa. Ah, casi me olvido de este. Toma, toma, toma. Ah, ya. Y ese pinchón, seguro que por allá hay un cactus. Bien lo supuse. Que mamada tan rápido lo capturá. Ah, ya. Y ese resplandor tengo que escapará. Ah, ya, ya. Ah, pero que cactus tan ciego. Ah, yo también. Ah, ya. Allá van volando. Ah, ya no puedo doblar más. Que milagro que mi bola de queso pudo matar a uno. Echen pa. Ah, déjenme en paz a un guisante inofensivo. Ah, ya. Como me lo quitan, tengo que buscar a uno urgentemente. O bien ese cactus reemplazará al guisante que no logré matar. Toma, yucas en todo el poquito. Ah, me traspasan. Ah, ya van dos veces. Toda mi energía está acumulada en mi boca. ¿A quién se lo dará? Mejor le doy a ese gordo para que explote de la alegría. Son muchos retirados. A la mierda. Esperen, no sean tan impacientes. Todavía no me carga. ¿Pero qué orgía hubo aquí? ¿Siguen lanzando frijoles? Tranquilo, el que lo hizo, está bien muertito. Espero que sea así, porque a veces alguna planta se queda atrás a campear. Cuidado con ese cactus, está en el techo como pendejo. Bueno, una de las tácticas que tiene este Dr. Chester es que no debo estar en campos abiertos, lo único que me queda es activar el modo espaldero. Ja ja ja, desde acá arriba no me harán nada, es hora de ponerme bravo. Oh, chamaré, no puedo atacar de lejos, ese guisante tiene suerte. Qué suerte que me topé con un zombie debilucho. Debilucho será tu papá, yo soy más fuerte que Hulk. Dejen de estar lanzando sus kamehameha guisantes copiadores. Estoy como nuevo, me voy a quedar aquí por un rato. Eres todo mío, no te muevas. Ja ja ja, no sé cuántas veces me están quitando mis presas. Tengo que tener cuidado, estoy en campo enemigo. Yomi yomi, tengo mucha hambre, tengo que buscar a un zombie sabroso, un zombie en forma de chetos, pero que rico. Oh, te estás confundiendo. Soy más que eso, soy el papi de todos los zombies con sabor a chetos jajaja, aunque en realidad solo soy una imitación del verdadero. Ja ja ja, no se están intoxicando. Ja ja ja, mejor me largo, estos zombies están en modo atrapaculos. Con permiso, dijo el muertito. No te vas a escapar, zombie, ¿qué? Ya se fue, es mi oportunidad para agarrarlo desprevenido. Ya se murió el espaldero, ya solo falta ese zombie futbolista. Déjame, hoy día no estoy con ganas de meter pelotas en la boca de un guisante. Entonces voy a aprovechar. Ja 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 ja. Otro espaldero, ja ja ja. Vamos revive antes que vengan más. Gracias, voy a esperar a que mi duende cargue. Voy a tomar este camino, o mejor lo revivo. Bueno, no quiso xd. Chunga, estoy escuchando varios guisantes. Ja ja ja, tengo miedo en salir. Tomen, tomen mis acuyas, están bien afiladas. Me da a entender que hay un cactus, con permiso. Ja ja ja, pero qué extraño que no se haya dado cuenta de mi presencia. Ese cactus tiene que estar por aquí. Ja ja ja, Tamaré no está. Ve, con que allí estaba. Ja ja ja, qué asqueroso. Tengo ganas de probar, checos. Va a a a a a a a a. Parece que esa carnívora está obsesionado conmigo. Oh, sí, 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 te estaba esperando. Pues suena por mí, te aseguro que tu chorizo saldrá en camas. Ah, ya falta poco. Ah, ya falta poco. Me meteré en este tremendo hollón, espero poder matar a uno. Como pendejo campeando arriba muy pronto sentirá mi plasma. Tú eres mío, no te hagas la difícil guajajaja. Ah, toma mi frejón para que te duela el estómago. Yupi yupi es dos y oooos. Ya no te queda nada. Ah, mi parte trasera. Y eso que solo usé el 40% de mi plasma. Ya te toca, sal zombie cubetero. Ahora, a seguir por el mismo camino. Rayitos, rayitos, tengo más para todos ustedes. Espero que pisen mis bolas de queso suizo. Ah, 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 no dura ni un segundo, muchas explosiones o a a a a. Por los pelos del culo de ese gordo, si bajo me harán mierda. Bajonadera se ha dicho, ven acá que desde hace rato quise comer chetos. Pues será para mañana. Joder, así nunca comeré algo rico o a a a. Ah, 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 toxicidad y fuego, tengo que restaurar mi vida. Ahora sí plantas pendejas. Alisten las raíces que las voy a arrancar con mi taladro guajajajaja. Hasta que por fin deciden capturar, tengo que eliminar a los camperos. Otra vez tú. Esta vez te transformaré en chetos picantes para el uocavito. Ay no, por favor guajajaja. Guajajaja, si quieren que sus chetos piquen, solo llámenme para más información. Doctor Chester necesito curas. Pues aquí lo tienes. Aprieta mi mano como agradecimiento. Ah, 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 ya no tenemos tiempo, esos guisantes ya nos descubrieron. Espero que no me haya visto XD. Cayendo con estilo, no voy a permitir que activen esa caja cochina. Tengo que cambiar de rumbo. Es por gusto que te escondas que ya te viva, ah, ah, ah. Pensé que este escondite iba a funcionar. Ah, ah, alejate, estamos muy apegados. Cargando Kamehameha ha aumentado 20 veces su atallada. Oe doctor químico, ¿por qué me lo quitas? Es que no pude soportar la tentación de carronear XD. A estas alturas no voy a tener el número de kits que quiero tener. Gentecita están destruyendo el jardín, eso cuesta un cubo. Ustedes vayan a defender, yo me ocuparé por esos doctores zombies. Otra vez ese guisante de plasma, ¿acaso no se cansa en perseguirnos? Ah, 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 por poco te doy. Ven pendejito, trata de subir. Espera que estoy recargando. Hasta que hora ya me estoy aburriendo. No te mojes, que allá voy, a 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 a. Mierda, de la nada me quedé bujeado. Ja 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 xxakagi, yo estoy bien mojado por eso estoy bien sano XD. Ya me cansé, nadie viene, seguro cazaré bien sabroso en el jardín capturado. Por la chucha todo está hecho, camote bien necesitaba otro kill para mi colección. Ni lo pienses, ahora que estás cerca será fácil matarte. Muchachos acá hay un guisante saltando como pendejo. Si ya lo vi, telerransportación, tamaré, exageré demasiado. Hablen, nos la rifamos un versus un guaaaaa. Ayúden, esta cosa me va a usar para su cena, guaaaaa. Ñam, ñam, ahora tengo que buscar agua, este zombie está disecado guaaaaa. Muajajaja, mira como me río, en cada comida siempre tienes que llevar tu vaso de agua. A esta velocidad llegaré antes que esas plantas. Pues que más da, ese es el único método que tiene para correr muajajajaja. Otra vez están lanzando su plasma, parece que la mayoría escogieron a ese personaje. Tus contra uno, guaaaaa. Ah, quien me está atacando, será mejor ocultarme en estas rocas. Por mis bolas de queso, casi me muero. Sube gordo que acá tengo tu comida especial. Soy gordo pero no menso, toma mi bocina. Ah, que pajero que soy. Aquí tienes tu comida gordo poto. No sabe bien guaaaaa. Por si las dudas tiro mis bolas de queso, ah, es hora de la malteada teletransportación. Ah, el humo me mató pero que pendejo. Ah, recién me estoy percatando de que el humo anaranjado también baja vida. Y no me pregunten el por qué todos mis poderes están de ese color XD. Vamos zombie portero, yo te elijo. Al fin salgo, casi todas las lombrices me comen XD. Voy a aprovechar en invocar a más zombies, sal zombie cubetero. Jajaxxxx hasta que por fin, ese cactus sabrá quien soy yo. Voy retrocediendo, aaaaaa, pero que verga, casi me mata. El único que me puede bajar de un solo hit son esos guisantes de plasma Voy por aquí, mejor por allá Y todas las plantas me conocerán Jajaja seguro que esos cactus estarán campeando en su lugar de respawn Espero que no me vean Un cactus, allá voy Llamaré solo en ilusión Ya me vieron, teletransportación Por aquí debe haber un cactus Que suerte un kill fácil Eso fue más fácil como comer a tu hermana Es hora de usar el portal, espero que no haya un desmadre Vamos gente hay que hacerle energía Este encuentro era contra el gordo y yo batalla Recuerda que con tres es más suculento XD Ya salí de mi casa, me llevaré la puerta de mi recámara como recuerdo un muajalla Que rico, curas curas Bueno, como no quiero arriesgarme en irme de frente Mejor voy a tomar un atajo Teletransportación Esto no era parte del plan Una acomodadita por aquí ¿Alguien está bajo tierra? Parece que no Avanza No me queda de otra de ir tras de ti Ven, ven, acércate De dos plantas canívoras están sedientos de tigre Oh si, miji, que rico chetos Esto es lo más sabroso que he probado en mi vida A cada rato me matan por el otro lado, mejor me voy por esta avenida Un zombi con ataúd donde carajo están las plantas canívoras Coma guisantazos en toda la poronga Porque no se destruye No será que mi polla es de acero, es como el diamante es casi indestructible en Wajajaja Base capturada, ahora todo este sitio nos pertenece Es momento de que se vayan O si no terminarán como nosotros O sea, muertos Wajajaja Parece que hay alguien en el techo Tengo que subir Vamos, vamos Ja, 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 ya fue Achucha, creo que todavía hay plantas en el lugar por donde me mataron la otra vez Toma cuello para que estés bien picante Ah, 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 ah Pero el producto ya está hecho Eso me vale un comino Ah, con que estás de burlón Espera que ya subo Y ese resplandor Ah, ah, ah Espera que el otro cactus ha bajado Es la celu Gracias por la información Aguanta cactus de fuego que ya vino tu papi Wajajaja Todo el fuego bonito Estábamos conversando tranquilo Wajajaja Wajajajax Ese cactus no pudo soportar el trío XD Parece que no hay nadie Ahí no puede ser Wajajaja En toda la cara de tigre siberiano Ahora el siguiente punto será el hueco de ese gordo mantecoso Que chucha subes en el tejado Acaso no hay espacio para uno solo ¿Y eso qué fue? ¿Quién habrá sido el que ha tirado así la bazooka? ¿Un poquito de fuego en las bolas? Aaaaaa Esa planta carnívora nos quiere comer el culo como pendejo Envestida Aaaaaa Aaaaaa Ese no dura nada ¿Qué voy a hacer yo solo? Aaaaaa Pobrecito Esa carnívora era uno de mis ahijados Viva el vaso Aaaaaa Ups Era para aventarlo más al fondo Apuntando en la tecla Aaaaaa ¿Qué carajo su atagua? La frejolada está potente Pero como se van a dejar que la explosión los alcance Yo no me di cuenta Y a mi me dio flojera caminar Necesitaré uno de los talados de ese gordo Muajajajaja Acá dejo a mi doble en forma de tigre curador Que yo voy a tratar de eliminar a los cactus Que buena carrera Ya me falta poco para llegar a la línea de meta XD Objetivo localizado Ese guisante de plasma no lo verá venir Muajajaja otro guisante que se muere con el olor de mis nalgas Soy un che necesito de un tigre para sazonar mi platillo Aaaaaa Pero si esto solo es un disfraz Waaaaa La carne está bien asada Solo faltan las verduras Ya mucho he campeado Me voy a hacer su jardín Waaaaa Aaaaaa Ese era mío O en finelo no hay que atacarnos Somos el uno para el otro Waaaaa Lo siento no puedo traicionar a mi equipo Más frijoles para su almuerzo Espero que con todo esto les vuela el estómago Más te va a doler mi consolador parlantín Wajajaja Cuidado un tigre Vete a tu selva ¿Qué haces? Aaaaaa Vamos vamos recarga al toque Voy a cobrar mi venganza Sasa 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 En toda la pichula Aaaaaa Con estas gafas de rayos triple X Puedo ver a través de sus ropas Muajajaja Ya solo falta una pequeña barra Para que el último jardín esté capturada Tendré que comprar otro pantalón Este no es de mi talla Cura cura ¿Quién quiere curas? Parado sin hojas Aaaaaa Como usted guste Pero no saltes como nena Es porque se me pegó un santamontes en mis hojitas traseras Wajajaja Muy bien hecho mi gente Ya solo falta conquistar el castillo de Dave el loco Para eso tienes que pasar sobre esa raya ¿Cuál raya si no veo nada? Es una raya imaginaria Vestes y aún así me pudistes matar Es que te mueves como el loco Wajajaja Si fuera alguien con una buena mano ya me hubiera matado Pero menos mal que me tocó a un pajero Wajajaja Mi internet está hasta las huevas Yo todo con retardo Wajajaja Ya tenemos a uno menos Ya limpié toda esta zona Ahora vamos a por ese castillo que de seguro debe haber hamburguesas Tranquilo Hasta una cangrebur que te puedes encontrar Oh si Ya se me está cayendo la baba Wajajaja Yupi 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 Mira como robamos Wajajaja ¿Quién será? ¿Quién será? Voy a ir a por esa caja No entiendo el por qué esa nuez me chocó Si estoy seguro de haberlo esquivado Wajajaja Ya me estoy quedando seco Fue un gusto ayudarlos Wajajaja 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 Wajajajaja 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 Wajajajajaja 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 Espero que esté seguro por el lado izquierdo Wajajajajaja Wajajajajaja Otra vez te voy a apuntar en tus huevos para que te quedes estéril ya chasca Wajajajaja Ups Se me acaba de olvidar que también mis huevos son de acero Wajajajajajajajajajaja Wajajajajajaja Wajajajajaja 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 Esos cactus de fuego están bien cachondos. Estás en un superdemorado. ¿Lo atropellaron? Vamos gordo eléctrico, tienes que levantarte. Soy un guisante de tránsito, no crucen la pista y semáforo está en verde. Por esta vez voy a respetar lo que me dijo. De aquí no vas a pasar hijo de tigre. Se me quitó el camiflaje, ven ven tiza tiza. Por gusto bloquean esa entrada, si por el otro lado puedo cruzar muajajaja. Cactus pendejo, te dije que también por aquí. Por favor no me atrastaño. Tranquila, que alguien va a ocupar tu puesto y ese está por arriba de mi cabeza de tigre. Casi me quedo cojo, tienes hora de subir teletransportación. Voy a sacar la huaracha, nos vemos. Anda ve a tu casa XD, un frejol ya fue. Pucha lo esquivaste, ya no me queda más energía lumínica. El que llega último es cabro XD. Pero sin tal ladrón gordo flojo. Esperen que estoy tomando un descanso. Chucha recién me doy cuenta que uno de los que tengo agregado está en la partida. Veo todo patas arriba. Eso te pasa por apresurado. No me puedo mover. Me derrite en el tórax. Concha su madre tanto baja esa mamada. Qué suerte que ese rayo no quemó mi sex y gorrita. Toma mi boquina y quédate quieto. Ah, ya lo mataron. Parece que uno está arriba. No te perderé de vista. Ahora te aprovechaste que ya no tengo más pavo. Exacto. Toma. Ese zombie tenía mi color. Pero yo soy más hermoso que esa cojudez. ¿Qué fue lo que dijo? Ya me las verá cuando me tope con ese cactus. Ah, ya, ya, ya. Pero qué muerte tan pendeja. Lo voy a revivir al toque. Ah, ya, ya. Y justo me tenía que picar las bolas. Era para que te aguantes. Es mejor soportar una picazona que te descubran los de la FBI. A la hora que entran, aunque sea daré mi último intento. Espero burlar la defensa de esos cactus. Cuidadín, ese Dr. Chester va a intentar desvanecerse. Si puedo llegar a... Cuántas papas trolla y guajaja. XD y ese zombie no voy a permitir que pase. Sí, ya ganamos. Tengo que alistarme para la cámara XD. Ocho segundos, sobrado llego. Aunque quise ganar pero apareciendo en la cámara me conformo XD. Ya está todo preparado. Ya no me quedan más proyectiles. Lo siento. Bien, con las justas llegué en Wajajaja. Es la primera vez que aparezco en un video. Tengo que aprovechar Wajajaja. Yo moveré la cabeza como el tarado que soy. Miren estas poses prohibidas XD. WIIIII. A sumar, no pensé que killearía bien con el Dr. Chester, pero me conformo con las otras insignias XD. Listo gente si quieren ver otra orgía hecho por mi este vídeo tiene que llegar a los mil likes Y claro también suscríbanse y comenten jajaja, bye bye No